Hola hola como moniacos como están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido Hola hola como moniacos como están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo una noticia de última hora y es que hace pocos minutos se registró una caída de Facebook, Instagram y Whatsapp Si, no es tu internet, es una caída a nivel mundial Y así lo reportan en redes sociales, más específicamente en Twitter, que es la única que ha soportado esta caída Estos son algunos memes que ha dejado la caída de estas redes sociales Y es que si, si creías que era una dificultad con tu internet, te lamento informarte que no, no fue así Realmente se cayó las redes sociales Y hasta el momento no se conoce la razón por la cual se cayó, lo único que sabemos es que está siendo tendencia mundial en Twitter Ya esto ha pasado varias veces y usualmente son por problemas menores Pero ha permanecido por mucho tiempo, así que basta ver que pasará con el tiempo Si tienes más preguntas o si sabemos alguna mayor información, se las voy a estar trayendo en este canal Sin más preámbulos, nos vemos en otro video Déjame saber en la caja de comentarios si tú también sufriste esta caída y cómo te afectó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!